Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a este vídeo en el que enseñaré todo lo necesario para conseguir el trofeo platino o los 1000G en Clonoa Fantasy Review Series. En este vídeo enseñaré cómo conseguir todos los logros o trofeos en Clonoa Dortho Phantom Hill. Lo único de lo que tendremos que estar pendientes es de rescatar a los 6 aldeanos en los 12 niveles que tiene el juego, y tras completar todos los niveles hay que completar la visión final y la visión extra. En caso de no rescatar a algún aldeano podremos repetir cualquier nivel, pero para que queden registrados tendremos que completar el nivel, por lo que si queremos ahorrar tiempo es mejor hacerlo todo la primera vez que jugamos. ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Wafu! ¡Rupullu! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Adiós! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!